Ariel Paulino, dirigente del Falpo, hizo un llamado este lunes a la población franco-macorizana participar de un encendido de vela que realizarán en el Palacio de Justicia de esta ciudad de San Francisco de Macoriz. En el día de mañana, martes 8 del mes en curso, a partir de las 7 de la noche, nosotros estaremos llevando a cabo un encendido de vela frente al Palacio de Justicia, exigiendo una luz de justicia por la muerte del compañero Nadimil Antigo de Valdera, quien fue vilmente asesinado por la bala criminal de la Policía Nacional, policía hoy plebeísta. Decirle que le cegaron la vida a un joven valioso, pero como dice aquella frase histórica, podrán cortar las flores, pero jamás la primavera.